¡No nos descubrieron! ¡Nos invadieron! ¡No nos descubrieron! ¡Nos invadieron! ¡No nos descubrieron! ¡Nos invadieron! ¡No nos descubrieron! ...está destrozado y donde se implantó una única visión de mundo. Esa única visión de mundo es el espíritu actual de la Europa racista, colonial, que genera tantas muertes como hace tantos siglos. Si antes se les mataba por decir que no tenían alma, ahora se les asesina, se les encarcela a todos los inmigrantes que no tienen papeles. La política de la muerte y el negocio que hace Europa, que hace España con sus fronteras, con sus leyes de extranjería, sigue generando dolor, sigue generando terror para mucha gente del sur. Mientras los grandes señores del negocio siguen espolyando, siguen robando nuestra minería, siguen robando nuestros bosques, siguen llevándose a los jóvenes más fuertes, a las jóvenes. Por eso hoy decimos ya basta. Queremos que se dejen de confemorar esta fecha de genocidio. Queremos que dejen de existir monumentos coloniales que exaltan la identidad nacional sobre la destrucción de muchos pueblos. Afuera de Europa hay mucha vida. La lucha de los pueblos indígenas por la protección de la naturaleza debería ser un grito compartido por todos nosotros. La deforestación, la falta de agua, el cambio climático no es una consigna de ecologistas, sino la realidad de muchas familias que luchan por sobrevivir en los últimos reductos en donde la naturaleza se niega a ser la mercancía negociable de los intereses económicos de los estados corruptos y empresas sin escrúpulos.